...de cultivo de aguacate del Valle de Guateado, Abubal, y la primera ponencia la da Juan José de Rebollet de Ovillo, que trabaja en Servicios Técnicos de Agrófilo, una empresa con sede en Palmone y que asesora explotaciones agrarias en toda Andalucía. El nombre de su ponencia es La Última Novedad de Ayuda para Explotaciones de Cultivo Subtropical. Y ya, pues, lo dejo a él que dé paso a... Muchas gracias, Toni. Nada, en la hora escasa que tenemos he intentado de... ¿Qué vamos a ir? El edificio de la base. ¿Qué va a coger? Sí, pero podemos dejar el contacto. Vamos a dar un contacto a las acciones de presentación y damos la tarjeta. ¿No se me va a ayudar? ¿Ahora? Pues nada, como decía, en el tiempo que he disponido voy a intentar de sintetizar. André Rago ha dado una visión general de lo que son las ayudas a las cuales pueden optar las explotaciones de cultivos subtropicales. Bueno, como muchos de los presentes sabréis, las ayudas en la Unión Europea vienen reguladas por la Política Agraria Común. La Política Agraria Común normalmente se desarrolla por ciclo. Actualmente estamos en el ciclo 2023-2027 y se compone de una serie de intervenciones que forman dos pilares. Los denominados dos pilares, el primero de ellos serían los pagos directos, que incluyen la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que era el antiguo pago básico, para que me entendáis eran los derechos, los conocidos derechos. Otra de las líneas de pagos directos sería la ayuda redistributiva complementaria a la ayuda básica a la renta. Hay una ayuda complementaria a la renta para el caso de jóvenes agricultores. Los ecoregímenes y ayuda a la OPFH. El segundo pilar sería la ayuda FEADES, que incluyen las intervenciones correspondientes a jóvenes agricultores, modernización de explotaciones, agricultura ecológica, zona de montaña y ayuda al líder. Ahora, posteriori, seguiré desplegando y comentando más en profundidad esta línea de ayuda. La diferencia entre ambas, no voy a entrar mucho en la diferencia, pero básicamente en cuanto a la autoridad de gestión, normalmente los pagos directos son ayudas gestionadas por el ministerio y son ayudas que normalmente son ayudas anuales, mientras que la mayor parte de las ayudas dentro del FEADES son ayudas correspondientes a barcos plurianuales y que normalmente la autoridad de gestión es la Junta de la Lucía, nuestro caso. Bueno, requisitos comunes para recibir ayuda a 10. El primer requisito es ser agricultor como titular de una explotación agraria. Ser agricultor conlleva una obligación de estar inscrito en los registros con un público correspondiente, ya sea en el caso de protección ganadera, es rega. En nuestro caso concreto de explotaciones subtropicales sería el REGEPA, que es el registro ministerial, registro del Estado y en la analogía en concreto es el REAFA. Y últimamente el CIE, que es el sistema de explotación del ministerio, el cual recibe información de todos los registros públicos agrarios que hay en España. Aparte de ser agricultor, hay que cumplir la definición de agricultor activo. A continuación explicaré en qué consiste ser agricultor activo. Realizar una actividad agraria. La actividad agraria, pues, la producción, en este caso, pues, el proceso tropical sería la producción de aguacate y, aparte de producir, la entrega de cosechas y, o bien, el mantenimiento, el mantenimiento de la superficie en buen estado para la producción. Por ejemplo, explotaciones de aguacate, que sabemos que el aguacate tiene una producción comercializable. Normalmente, a los tres años desde la plantación, pues, en esos tres años se realizarían las labores de mantenimiento que justificarían el requisito para poder cobrar ayuda. Cumplir con la condicionalidad reforzada y cumplir con la condicionalidad social. Esto sería a partir de la campaña de 2024. Todavía no estamos en condicionalidad social. La condicionalidad social no se refiere a la medida de previsión de riesgos laborales, las explotaciones, a las buenas prácticas laborales y va relacionado con ese tema. ¿Agricultor activo? Pues, ¿quién es un agricultor activo? La agricultor activo en principio es una, ya sea persona física o jurídica, es una entidad que no tiene como actividad principal una de las siguientes actividades. Aeropuertos, instalaciones ferroviarias, instalaciones de abastecimiento de agua, inmobiliarias e instalaciones deportivas y recreativas, porque antiguamente incluso los campos de fútbol cobraban paz. Cláusula escape. Cláusula escape significa el cumplimiento del requisito para que, teniendo, por ejemplo, una sociedad, por ejemplo una SL, que tenga dos actividades, la agraria y la inmobiliaria, pues la cláusula escape sería, en este caso, que la inmobiliaria, que también tiene actividad agraria, tuviera al menos un 25% de sus ingresos correspondientes a su epígrafe agrario. Además, cumplir al menos una de las siguientes condiciones. Está afiliada a la seguridad social o bien que el 25% o más de sus ingresos totales brutos sea ingreso agrario. Eso en el caso de personas físicas y en el caso de entidades sin personalidad jurídica, como son el caso de las comunidades de bienes, la herencia yacente y la sociedad decidida. También está exento de cumplir la condición de estas condiciones anteriores en las entidades que hayan percibido menos de 5.000 euros de ayuda directa el año anterior. Aparte de ser agricultor activo, ¿qué más hay que cumplir? Pues hay que cumplir una serie de obligaciones para que no nos reduzca la ayuda a paz. Estos son los controles, los famosos controles de condicionalidad. En el periodo 2027-2027 tenemos la condicionalidad reforzada, que engloba a 11 requisitos legales de gestión y 10 buenas prácticas, perdón, buenas condiciones agrarias y medioambientales, la llamada beca. Sobre todo estas obligaciones están enfocadas a requisitos medioambientales, sobre todo de un buen manejo de los suelos, de no cambiar los usos de la tierra, de la directiva marco de agua, de tener sistemas de control del consumo de agua, las explotaciones de regadíos. Por ejemplo, las becán. Las becán son 10 becán en Andalucía. ¿Las que aplicarían a explotaciones de aguacate? Pues primero la becán 1, mantenimiento de pastos permanentes, no convertir los pastos. La becán 2 sería la protección de humedales y turberas. Si en nuestra explotación tenemos una zona de humedales, pues no se podría cultivar. La prohibición de quema de rastrojos, no solamente de rastrojos, la quema de rastrojos y de residuos vegetales, también del cultivo, excepto por razones fitosanitarias. La becán 4 sería la creación o respeto de franja de protección o margen de los cursos de agua. La becán 5, esto se me ha desconfiado un poco, pero la becán 5, que es la siguiente, consistiría básicamente en la explotación de aguacate. Pues esto es algo que realmente no se practica en la lección de las fincas que conocemos, sobre todo por esta zona, que el aguacate realmente no se lava. O sea, que es un cultivo permanente y aparte no es como el olivar, que el olivar en secano se le pasa una alaboa a la calle para que no se forme en grieta y mantenga la humedad del suelo. En el caso del aguacate esto realmente no se hace, pero bueno, también aplicaría a las explotaciones de aguacate, que sería en superficie de cultivo, leñoso en este caso, que es el aguacate, pues no se podría labrar el suelo en dirección a la máxima pendiente cuando la pendiente medida del terreno fuera mayor de un 10%. En la becán 6, la cobertura mínima del suelo, en los pérdidas más visibles, pues lo mismo en cultivo con pendiente mayor del 10%, pues sería el mantenimiento de una cubierta vegetal con anchura de un metro entre los meses de octubre a marzo. La becán 5 y la becán 8 son becán que no aplican a los cultivos permanentes, o sea, por tanto no aplican a los aguacates, son prácticas que se refieren a la fiebre de cultivo. La becán 9 está relacionada con la becán 1, que consiste en la provisión de convertir, ojalá, los pastos permanentes medioambientalmente sensibles. Estos pastos normalmente se localizan en espacios de la regnatura 2000. Por ejemplo, el ejemplo más cercano que tenemos es el parque de natura de los arcos locales, un espacio que forma parte de la regnatura 2000 y ahí una de las becán que afectaría sería eso, la conversión o el cambio de cultivo de pastos permanentes medioambientalmente sensibles, que eso corresponde con una capa de SISPAC, de convertirlo a otro uso. La becán 10 se refiere a la fertilización sostenible. Esto está relacionado con el guaderno de explotación, que es que las explotaciones tienen que llevar un registro de fertilización aparte de llevar unos planes de fertilización. Todas las explotaciones están obligadas ya, según la becán 10, a tener un plan de fertilización y a anotar las aplicaciones de fertilizantes en el guaderno de explotación. Aparte de otros requisitos legales de gestión, por ejemplo, el que he comentado antes sería la directiva marco de agua y el requisito legales de gestión 8 se refiere al uso sostenible de fitosanitarios. El primer bloque de pago directo. El primer bloque de pago directo es la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el antiguo pago básico. Antes de 2023 se denominaba esta línea de ayuda como pago básico y para que muchos de los presentes que sé que son agricultores y ganaderos lo comprendan, se refiere a los derechos. Los famosos derechos de pago único que eran antiguamente en otros marcos anteriores, eran los derechos de pago único y actualmente el derecho por activar un derecho se cobra la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Para acceder a estos derechos, ¿cómo se acceda a los derechos de ayuda básica a la renta? Pues por conversión de los DPB, de los derechos de pago básico. O sea, un agricultor ganadero, en este caso un productor de aguacate, tiene su mochila porque anteriormente ya era productor, lleva siendo agricultor desde hace muchos años, bien con la misma orientación productiva, bien con cultivo permanente o bien con otra orientación productiva, pero sus derechos se han ido convirtiendo, han ido sufriendo unas modificaciones, pero tienen una mochila. Entonces esos derechos en 2023 se convierten en derechos de ayuda básica a la renta. O bien por asignación de la Reserva Nacional, que a la Reserva Nacional acceden ciertos casos, por ejemplo el caso de jóvenes agricultores o de nuevos agricultores con capacitación y que cumplen también los requisitos de alta enreda. O bien por transferencias, transferencias a las compraventas. O sea, yo soy agricultor que inicio mi actividad pero no cumplo ninguno de los dos requisitos anteriores y quiero cobrar la ayuda básica a la renta porque puedo hacer pues en la fecha de PAC, de tramitación de solicitud única correspondiente, voy al mercado y compro derechos de ayuda básica a la renta y esa sería otra manera de acceder a esta línea de ayudas. Además de estos requisitos pues como comentaba al principio, pues ser agricultor activo y activar los derechos sobre la superficie. Los derechos se activan siendo agricultor activo y realizando una actividad agraria sobre la superficie. Esta ayuda básica a la renta está sometida a un proceso de reducción progresiva y limitación. Tiene un CAPI que se ha denominado en inglés CAPI que aplica según unos tramos de importe de ayuda pues va aplicándole una reducción. A estas reducciones se le pueden desgravar los costes laborales. Es decir, los que se presentan y por contratar personas en la explotación pues puede llegar hasta 200.000 euros. Hay otra línea de ayuda que está relacionada con la ayuda básica a la renta que es la ayuda redistributiva. Es una ayuda complementaria a la ayuda básica a la renta que incluye en globo a dos tramos y en nuestro caso para la orientación productiva de cultivos permanentes que corresponde con los subtropicales. Pues hay varias regiones de ayuda básica a la renta en nuestra comarca, la región correspondiente sería la región 12, pues hay unos tramos a partir del cual la ayuda básica a la renta se complementa con un pago redistributivo. El importe de la región 12 de la ayuda básica a la renta que viene determinado, este es el valor medio regional determinado por el ministerio. Imaginado el caso de un joven agricultor que solicita derecho a la Reserva Nacional, accede a los derechos como en el caso de joven agricultor, pues en esta comarca, por ejemplo, le asignarían derechos de valor de 142,84 euros. Y por activarlo pues tendría acceso a una ayuda complementaria que sería esta línea, con los importes que se indican ahí. En el caso de jóvenes agricultores, los jóvenes agricultores tienen derecho también a un pago directo cuyos requisitos son cobrar la ayuda básica a la renta, no tener más de 40 años, el año natural en que se solicita por primera vez la ayuda básica a la renta, estar de alta seguridad social en el agrario, ya sea en el RETA o en el régimen general, y cumplir los requisitos de formación y capacitación. Normalmente los requisitos de formación y capacitación están relacionados bien con una titulación de ciclo relacionada con el ámbito agrario forestal o bien con una titulación universitaria, ya sea de la rama agraria, sea ingeniero de língua agrícola, ingeniero de monte, ingeniero forestal o veterinario. ¿Y cuantía de ayudas? Pues la cantidad de ayudas dentro del ciclo en el que nos encontramos, pues sería correspondiente al 100% del valor medio regional de su derecho en la primera 100 hectáreas de la explotación. La percibiría durante 5 años, desde el primer año de cobro, y si es mujer o persona jurídica en la que una mujer ejerza el control efectivo, por ejemplo, que la administradora única fuera por una mujer, pues tendría un complemento de un 15% más. Bueno, ecoregímenes. Los ecoregímenes son prácticas voluntarias para el agricultor y no están relacionadas con la ayuda básica a la renta. O sea, un agricultor de aguacate que no tenga derechos puede cobrar los ecoregímenes. Si cumple con las prácticas y presenta una solicitud única en el periodo correspondiente del año, en el cual se habilita el plazo para solicitar las subvenciones. O sea, que esto está totalmente desacoplado de los derechos. Y solamente es elegible una por hectárea. O sea, en una hectárea de mi explotación solamente puede optar por un ecoregímen. No puede cobrar varios ecoregímenes en la misma hectárea de mi explotación. ¿Ecoregímenes que aplicarían a la explotación de sus tropicales? Pues serían los correspondientes a la agricultura de carbón. Se corresponde con la práctica denominada como P6 y P7, correspondientes con cubiertas vegetales y cubiertas inertes. Yo estaría o bien por dejar una cubierta vegetal en las calles del cultivo o bien por dejar una cubierta inerte de resto de podas. Puedo optar por cualquiera de las dos prácticas. Las cubiertas vegetales vienen según los tramos de pendientes porque tienen importes distintos. Cuanto más pendientes den al terreno, mayor el importe correspondiente por estar ahí. Importe unitario. Podría explicar todas las condiciones que tienen estas prácticas, pero básicamente los agricultores que están en producción ecológica en aguacate lo cumplen automáticamente, lo cumplen luego. que tendrían que dejar, en el caso de la P6, tendrían que mantener la cubierta vegetal. Normalmente aquí en esta zona es postánea, o sea, deja que la hierba crezca en la calle durante al menos cuatro meses en el periodo comprendido entre 1 de octubre y 31 de marzo del año siguiente. Otra de las prácticas correspondientes con ecoregímenes, la de agroecología, a la cual, cuando está la explotación de aguacate, sería los espacios de biodiversidad. Aunque los espacios de biodiversidad, por nuestra experiencia, no se han solicitado mucho por la complejidad que tiene y demás. Aunque no conlleva realizar una actividad agraria en la gisla porque es dejar una serie de elementos del paisaje y demás, la explotación, pero a la hora de los controles, pues, nos da más inseguridad. Por tanto, normalmente, en esta zona, los productores de aguacate normalmente se acogen a la P6 o bien a la P6. Esto es un ejemplo. En este caso no son aguacate, pero sería un olivar en el cual se está desarrollando la P6, la práctica de cubierta vegetal. La anchura de la cubierta tiene que ser al menos un 40% en el pase de la calle fuera de la proyección de copas. La P5, la correspondiente a ecoregímenes de agroecología, como comentaba antes, mantener elementos del paisaje, margen en el isla de biodiversidad, está obligado a dejar un 4% de la superficie declarada, en fin, conlleva una serie de condiciones para poder cobrarla que no quiero extenderme más. Y también lleva acoplado un factor de ponderación, o sea, que es que un metro cuadrado de espacios de biodiversidad de nuestra explotación no siempre computa como un metro, sino que tiene unos factores de ponderación. Vale, importes de corregímenes. Importes de corregímenes son los importes en principio planificados, no definitivos. Los importes planificados, pues, para el caso de aguacate, que serían del grupo de cultivos leñosos, pues, en función de, como comentaba antes de los tramos que hay de corregímenes de cubiertas, pues, lleva asociados, tanto de cubiertas, ya sea vegetal o inerte, lleva asociados unos importes en 2023, que son los que figuran en esta tabla y o subrayos. Si nos acogemos a la P6, a la cubierta vegetal viva, en las calles, pues, tenemos un complemento de 25 euros por hectárea, si nos comprometemos plurianualmente, o sea, en la PAC, marcamos una casilla y por comprometernos a desarrollar esta práctica. En el año siguiente, pues, tenemos un complemento adicional de 25 euros por hectárea. Bueno, esos eran los importes planificados. Los importes provisionales, en otro decorregímenes, la verdad que en las últimas publicaciones, pues, ha sido bastante más bajo, hasta casi un 30% más bajo de lo que estaba planificado. En el caso de agricultura del carbono y agroecología, la verdad que no ha variado en demasía, más o menos se mantiene. En los tramos, se me han pasado de comentar, que es que los decorregímenes también están sometidos a degresividad, o sea, degresividad implica que cuando hay un importe de, hasta cobrar, o sea, hasta finalización del plazo de solicitud única, en función de los plazos y en función de los años que llevemos ya en conversión, pues, cobraremos un importe u otro. Es lo que comentaba antes, no tiene más relevancia. Otra de las intervenciones del FEADR que se pueden cobrar, según el municipio, por ejemplo, en Jimena de la Frontera y en San Martín del Tesorillo, son municipios que se encuentran en las denominadas zonas de montaña, las zonas de montaña, las zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas, realmente lo que hay es un listado. Hay un listado dentro de una base reguladora, hay un listado, tú te vas al listado. Si tu municipio de Andalucía corresponde con una de las tres zonas, según la operación de zonas con limitaciones naturales y otras específicas, que hay tres zonas, pues, si tu municipio corresponde con una, se encuentra dentro de uno de los tres listados que comentaba, pues, percibe un importe de ayuda por esta área. En nuestro caso, Jimena de la Frontera y, lógicamente, San Pablo, que es una penadamía de Jimena y San Martín del Tesorillo, pues, corresponde con zonas montañosas. Zonas de montaña que se denominaba antiguamente y hoy en día son zonas montañosas. El importe de ayuda por esta área es 93 euros por esta área. ¿Qué ocurre? Que para cobrar esta ayuda, aparte de estar en listado de zonas, hay que ser agricultor activo, que ya expliqué lograr un agricultor activo y, aparte, no plurio activo. No plurio activo significa que al menos un 50% de tu renta y, además, tienes que ser persona física, las entidades asociativas no cobran esta línea de ayuda, sino sería un agricultor a título principal que se denominaba antiguamente, la anterior denominación. Sería un agricultor o persona física cuya explotación radica en uno de los municipios de cualquier de estos tres listados y, aparte, al menos un 50% de su renta corresponde con ingresos agrarios. Cumpliendo esos tres requisitos, puede optar también a la ayuda de zonas con limitaciones naturales, en nuestro caso concreto de nuestro municipio sería la ayuda de zonas de montaña. Igualmente, este pago puede decreciente por intervalos según la superficie de la explotación. También le afecta a la degresividad. Otras dos intervenciones que quiero comentar, aunque de momento no hay, están en proyectos. ¿Por qué digo en proyectos? Porque la base reguladora se ha sometido a exposición pública y no está publicada aún la base reguladora de estas dos intervenciones, que sería la de establecimiento de jóvenes agricultores, que es la antigua submedida 6.1, la de creación de empresas para jóvenes agricultores y la de inversiones. La de inversiones, para que me entendáis, es la de modernización, la del trastorno que tú me decías. Hay una serie de intervenciones que figuran en el listado que puse al principio a la palabra del segundo pilar del FEADE, que incluye la intervención de inversiones. Hay varias intervenciones y parece ser que la modernización genérica, que era la modernización que había en el anterior marco, parece ser que se va a desglosar en varias intervenciones distintas. Va a seguir existiendo la modernización, pero parece que se va a descomponer en varias intervenciones distintas. Y esto también incluiría, por ejemplo, las inversiones correspondientes a la modernización de comunidades regantes, no solamente para explotaciones, sino para comunidades regantes. Y más o menos se correspondería con la antigua submedida 4.1, que era submedida 4.1, era la modernización, la modernización genérica, porque había dos modernizaciones, estaba la de olivar, pero en nuestra zona apenas hay olivares, por tanto, aquí sería la modernización genérica, que era la submedida 4.1 del PDR anterior, del marco anterior. Voy a seguir, y al final, cuando finalice la presentación, si tenéis dudas respecto de jóvenes de modernización, que os puede surgir dudas, pues lo comentamos. Porque yo os puedo comentar lo que había anteriormente. Se supone que más o menos van a ser los mismos requisitos, los mismos importes, se supone. Pero claro, como esto está en proyectos, todavía no tenemos la base reguladora, pues no puedo decir exactamente las condiciones. Previsión de convocatoria. Tampoco me aventuraba a indicarlo, porque como está en proyectos, a nosotros nos ha llegado información oficiosa de que la modernización se iba a convocar en noviembre, pero en noviembre está transcurriendo y no tenemos ni la base reguladora. Y jóvenes agricultores, se resolvió recientemente, se resolvió la submedida 5.6, perdón, 6.1, última convocatoria. Y se supone que para principios del año que viene, puede ser que se convoque jóvenes agricultores. Bueno, y la última de la línea de ayudas que hemos estado tramitando y que también aplicarían a las explotaciones situadas en nuestra comarca, pues serían las previstas en la estrategia de desarrollo local líder. O sea, la ayuda conocida como ayuda de GDR. Como sabréis, el GDR está en funcionamiento en nuestra comarca. En GDR se han fusionado los GDR de Litoral de las Handel con locales. Ahora mismo, en la actualidad, es un mismo GDR. Y en 2022 se convocó, se convocaron líneas de ayudas que en el caso de explotaciones agrarias sería la línea 2 de Arco local. También incluye el turismo rural, ¿por qué? Porque si en nuestra explotación tenemos alguna edificación que queramos darle una utilidad y abrir un nuevo negocio, nuestra explotación dedicada al turismo rural, pues es una oportunidad de acogernos a esta línea de ayudas porque la línea 2B contempla el apuesto a funcionamiento de hoteles rurales y casas rurales de categoría superior. La línea 2B, que no lo he específico aquí, pero para que sepáis, la última convocatoria tenía una subvención de hasta 200.000 euros dentro del GDR para desarrollos de casas rurales de categoría superior y hoteles rurales. En el caso concreto de la línea de explotación agraria sería la línea 2B de Arco locales. Y a modo de estadística, pues, Blas Matila la última estadística. El presupuesto, pues, 1.892.950,81 euros. Este era el presupuesto disponible para la línea específica de explotación agraria, la línea 2A de Arco locales. Se presentaron 67 proyectos en la convocatoria de 2022 dentro de la línea 2, 26 beneficiarios provisionales, uno parcialmente, o sea, que estaba entre beneficiarios y beneficiarios, perdón, beneficiarios provisionales y excluidos por consumo del presupuesto, 41 suplentes y el gasto máximo elegible para la línea de protección agraria era de 50.000 euros. Gasto máximo elegible implica inversión máxima, no cuantía de ayudas. La intensidad máxima de la ayuda era de un 70% si era joven agricultor. El caso de no ser joven agricultor era de un 50% sin IVA de la inversión. ¿Qué se ha tramitado relacionado con explotaciones de aguacate en el último GDR y los proyectos que se han presentado? Se ha presentado un alto porcentaje de proyectos referentes a repósitos de aguas antieladas. Es admisible. En principio nosotros intentamos gestionar ayudas referente al regadío, porque es verdad que había muchos clientes que nos demandaban proyectos, bueno, que venían con proyectos de modernizaciones de regadío, de cabezales de riego, de instalaciones fotovoltaicas para alimentación de los cabezales de riego y demás. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que todas las líneas de ayudas públicas en caso de explotaciones de regadío implica tener que reducir la dotación que tú tengas un 50%. Por tanto, cuando lo estudiamos se despecharon muchos proyectos de regadío, de regadío puro y duro, vinculados a GDR por ese motivo, porque claro, a ningún agricultor dice yo por cobrar una ayuda de 25.000 euros no voy a reducir la dotación en mi explotación a un 50%, lógicamente. ¿Qué ocurre? Que consultamos a los organismos pertinentes y los depósitos de aguas antieladas no se consideran riego, porque la antielada en realidad se considera como un fitosanitario. O sea, es un sistema de protección del cultivo, por tanto, los depósitos antieladas si son admisibles y no implica la reducción del 50% de la dotación. Otro proyecto que hemos destinado nosotros dentro de GDR, pues por ejemplo, hemos destinado un proyecto que está aprobado de mejora de caminos, de los caminos de la explotación, en fin, todo lo que sea, mejora de bienes inmuebles, mejora de naves, mejora de caminos, los antieladas, proyectos de plantación, siempre que la inversión máxima no superen los 50.000 euros. La próxima convocatoria prevista de GDR será en 2024, puesto que nos han comunicado que a finales de año se va a publicar la resolución definitiva de 2022, la resolución de 2022, la provisional, como es el plan Mala Estatística, ya está publicada y a finales de este año se publicará la definitiva, la provisional está publicada, la definitiva a finales de este año, por tanto, GDR recibe el funcionamiento y en 2024 está prevista una nueva convocatoria. Y ya con esto, pues, finalizo mi presentación y muchas gracias por haber asistido. Cualquier duda, pues, podéis consultarnos y estamos a ver en el término. Pues, entonces, sin duda, con un referente de alguna de las líneas de ayuda que hemos comentado y demás. ¿Qué pasa? Nada más, nada más sobre la modificación. ¿Qué queda me ha dicho Laura? Por ejemplo, aquí en la invitada, que la fecha de, por ejemplo, la fecha de solicitar de ayuda, por ejemplo, la de los jóvenes agricultores hasta el 15 de septiembre. Me ha dicho. El 15 de septiembre, ya no podía... Pero esta, que, por ejemplo, Pasando los 40 años, si puedo, es lo único que me puedo... Sí, la modernización la puede solicitar pasando de 40 años. ¿Y es la única ayuda que podría coger a partir de los 40 años? Bueno, y es el EDR. Y la ayuda que se involucra dentro de la solicitud única de la PAC, de la UNO, que se conoce como PAC, que se solicita todos los años. Y comentar que la PAC no es en concurrencia competitiva, como por ejemplo el EDR, porque hay proyectos suplentes. En el EDR hay proyectos suplentes porque hay un presupuesto limitado y está en concurrencia competitiva. O sea, a los proyectos se les da una valoración, hay unos criterios de variación, se estudia y se les da una valoración a los proyectos. Y en función de los puntos que tengan, pues, puedan acceder o no puedan acceder. Nosotros asesoramos también en ese sentido. Es decir, vemos que no es viable la modernización. La modernización, hasta ahora, también había una fórmula que, en función de la inversión que tuviste que hacer de tu explotación y la dimensión que tuviera en unidad de trabajo, pues, era viable o no era viable. Estaba el caso de agricultores que querían hacer la modernización, pero querían hacer unas inversiones muy grandes con respecto a la dimensión que tenía y no era viable. Y muchas, pues, sí eran viables. En ese sentido también asesoramos. Es que estudiamos la viabilidad de la inversión para que sea subvencionable. La modernización, la última, la inversión máxima era de hasta 120.000 euros. Esa era la más. O sea que, comparando con el EGR, pues, también implica una posibilidad de hacer inversiones mayores porque 50.000 euros, en realidad, tampoco da para una producción agraria, tampoco da como para hacer una modernización que cualquier trastor vale 50.000 euros. O sea que cualquier trastor frutero hoy en día ya ha superado los 50.000 euros. Por tanto, yo, en caso de maquinaria, de varios aperos, de trastor y demás, yo estaría por la convocatoria de modernización de explotación, que también tiene una intensidad de ayuda mayor. En el caso de la modernización puede llegar hasta un 90% de la inversión en caso de que sea un joven situado en zona de montaña. Aquí en Jimena, jóvenes que han obtenido la ayuda de modernización han tenido un 90% de intensidad de ayuda. Sin IVA, siempre sin IVA. El IVA no subvencionaba. Bueno, y la otra ayuda es la PAS. La PAS es presentar una solicitud, cumplir el requisito de agricultor activo, realizar una actividad en la explotación, ya sea de producción o mantenimiento y tener cuadernos de explotación ardía y todos los requisitos que hay legales de gestión y en buenas condiciones lo que he mencionado antes, las becas. Y ya está, cumpliendo eso, pues después de esto también hay una ayuda de... Dígame. Juan, habla un poco de la ayuda de cultivo lejoso de sequía. Que recientemente ha salido. Para que un poco conozcan la realidad actual. Sí, la que va con la PAS de 23 euros, de las 135 euros por esta vez. Sí, bueno, estas son otras líneas de ayuda que corresponde a pago directo que por tramitar la PAS automáticamente se han cobrado también. Estas son líneas que últimamente están surgiendo mucho que son de oficio. De oficio es que tú, por presentar una solicitud única de ayuda, aunque no tenga derecho, que no tenga ayuda básica a la renta, porque no tenga derecho y no... Por ejemplo, sea un productor convencional, no sea ecológico, pero por tramitar la solicitud única de ayuda, de oficio, está optando otra línea de ayuda. De oficio es porque por las circunstancias de sequía pues están convocadas una serie de líneas de ayudas que normalmente se están pagando de oficio. O sea que el agricultor no tiene que solicitarla expresamente, sino que en función de su solicitud única presentada en 2023, pues la están pagando de oficio. Ahora, hay que revisar, si no se han cobrado, pues hay que ver el motivo y se puede alegar también el caso de las últimas ayudas de sequía para ganadería del ministerio. Pues eran de oficio, se publicó un listado y tenemos clientes a lo mejor que no sabemos por qué un cliente, pues de aparecer una deuda, vale. Pues la estudiamos, hemos visto las condiciones y luego cuando se publique la resolución definitiva, pues se presenta un recurso, una alegación, pero en principio son ayudas de oficio y cumpliendo los requisitos de agricultor activo y demás y teniendo animales potencialmente subvencionables, pues son ayudas que se pueden percibir y de oficio. O sea que esas traían también dentro de las ayudas directas. ¿Y la ayuda de modernización, por ejemplo, la solicitas con un presupuesto o cuando ya se ha hecho la inversión? No, la ayuda de modernización funciona de la siguiente manera, hasta el momento. Tú quieres realizar una inversión en tu explotación, entonces se abre la convocatoria. Las ayudas de modernización no son anuales, son ayudas que deben cada dos años más o menos se convocar y hay un plazo normalmente de tres meses para tramitarla. O sea, tú te enteras de que o vienes tu organización, vienes nosotros que somos una empresa que nos digamos esto, te informamos. Nosotros tenemos una lista de difusión, nuestros clientes están permanentemente informados de toda la línea que se convocan, pues están en el grupo de difusión de WhatsApp y decimos mira, se acaba de abrir la convocatoria de modernización y se especifica los plazos y demás. Pues ya ponerte en contacto y nos presenta las inversiones. Es como un proyecto. Pues a un proyecto me refiero a un proyecto de inversión. No significa que tengas que tener un documento proyecto. Porque, por ejemplo, para la maquinaria agrícola no hace falta tener un proyecto, solamente en principio es tener una factura pro forma de la maquinaria de que tú quieres comprar. Tú solicitas una factura pro forma y en función de esa factura pro forma de la maquinaria concreta que tú quieres, que te gustaría invertir para tu explotación, pues hay un importe de inversión. Ese importe de inversión se mete dentro de la viabilidad. ¿Vemos que es viable? Pues se solicita. Se solicita en principio consignando los datos de la explotación, tanto del titular de la explotación como de los recintos que tengan la explotación, la orientación productiva. Se hace una solicitud telemática consignando todos los datos referentes a la explotación. Y los requisitos que, por ejemplo, en modernización, pues da punto suscribir un seguro combinado a un agroseguro. Si tú te comprometes a suscribir un seguro combinado, pues tiene cinco puntos. Por ejemplo, ya solamente por comprometerte a contratar un seguro, por comprometerte a hacer explotación ecológica, tiene otros puntos. Por ser joven agricultor, tiene otros puntos. Y como es concurrencia competitiva, suma otros puntos. Al final te da una puntuación. Entonces, estudiamos la viabilidad y decimos, mira, esto lo vemos viable, solicitamos la ayuda, tramitamos la ayuda. Cuando se... En principio hay una resolución provisional, que es el anexodo y ahí es cuando, por lo menos hasta el momento, no sabemos cómo será, porque está cambiando todo en cuanto a la justificación, pero en ese momento es cuando tú aportabas las facturas por forma y aportabas toda la documentación acreditativa. Por ejemplo, tú eres cooperativista, que también da punto, pues aporta un certificado de pertenencia a tu cooperativa. Aporta las facturas por forma, aporta todo eso. Que es la documentación acreditativa de todo lo que tú consignaste en la solicitud inicial. Una vez que se resuelva definitivamente la ayuda, pues imagínate que él tiene suerte, te resuelve y eres beneficiario, ¿no? Pues cuando estás beneficiario te da un plazo de nueve meses para ejecutar las inversiones. O sea, que tú ejecutas las inversiones una vez que se publique la resolución definitiva, tienes nueve meses o bien solicitando un acta de no inicio. Acta de no inicio significa, el acta de no inicio es como una declaración responsable, o sea, tú solicitas la ayuda, por ejemplo, para la compra de un tractor. Y una vez que tú la hayas solicitado en el siguiente, puedes solicitarle a la OCA que te levante un acta de no inicio de inversiones para ejecutar la inversión. Y es como que tú, el encima de la administración, o sea, tú dices, yo compro el tractor, pero si luego la resolución definitiva finalmente no soy beneficiario, yo no puedo reclamar nada. Pero sí es subvencionable. O sea, que tú, con un acta de no inicio, puedes ejecutar la inversión, el expediente avanza y cuando tengas tu resolución definitiva, pues tú solicitas el pago que la inversión ya esté ejecutada previamente. Eso es con un acta de no inicio. Hay productores que no, beneficiarios que dicen, mira, yo espero, tengo la provisión favorable, pero yo me curso a luz y espero a la definitiva. O también hay el caso de solicitantes beneficiarios que esperan a definitiva. Cuando se publica la definitiva y eres beneficiario, pues procede a realizar tu inversión en un plazo de justificación de nueve meses. Tú nueve meses de la resolución definitiva tienes que justificar que has ejecutado la inversión, que está físicamente en la explotación ya, la inversión, y aporta las pruebas también, las pruebas acreditativas de que tú, por ejemplo, en el caso de modernización, pues aportas, hemos estado haciendo justificaciones de la última convocatoria recientemente, pues hemos aportado las transferencias, hemos aportado las facturas, hemos aportado las pólizas de agroseguro, hemos aportado el justificante de pago de agroseguro, y en inversiones, en inversiones superiores, pues también le digo también, hay que, 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 es una obligación de publicidad, y hay que aportar una fotografía de lo que hay que instalar la finta y demás, es justificar documentalmente que se ha ejecutado la inversión para la cuarta han concedido la ayuda. Juan, una preguntita, sobre lo que hablas de la póliza de seguro, ¿tienes que tener la póliza antes de que te realicen el pago, o puedes justificarla después de que te realicen el pago, porque lo que se dice es un compromiso, no la póliza? Exactamente, según la base reguladora, lo que se dice es que tú te comprometes, a partir de la resolución definitiva, a suprimir un seguro durante 5 años. Lo puedes justificar después, claro. En el momento sí, ¿no? En el momento del pago. ¿Cómo? En el momento que tú vayas a justificar el pago tienes que estar ya el seguro en marcha. Sí, exacto, sí, pero que... Pero después. No, después no, lo que me refiero es dentro del plazo de justificación, dentro del plazo de justificación. No posteriori. No posteriori, no, porque tú, tú tienes que aportar toda la concentración administrativa en la justificación del pago, porque a ti no te pagan hasta que no justifique el pago, si no lo justifican, te pagan, ¿entiendes? Sí, pero en el caso, en el caso que la resolución de una beneficiaria te viene en uno de los criterios como el compromiso de la contratación de la póliza y te pone la coletilla después de que se haya efectuado el pago. Te lo dice bien claro, es una resolución de... Sí, pero realmente te lo piden cuando tú solicitas el pago. Entonces sale nuestra solución que no está en un documento oficial también, no está ahí... Pues es verdad, hay una incongruencia, pero es así. Es así porque nosotros recientemente hemos estado justificando y le hemos pedido a los clientes que nos aportaran la póliza de agrofiguro. O sea, para aportarla, para justificar, para acreditar el cumplimiento del requisito para el pago de la lluvia. Se cae el expediente. Que se cae el expediente a los 10 puntos. Bueno, no tiene por qué caberte. El expediente depende porque si tú tienes cincuenta y tantos puntos y la última... ¿Cuánto era el punto del último convocatorio, burro? Treinta y tres, claro. Treinta y tres. Si tú superas los treinta y tres puntos mínimos que se queda al corte... Sí, vamos, que como tenga treinta y cinco y te queda los dos puntos es el expediente. Sí, hombre, si tú tienes treinta y cinco... Si tú tienes treinta y cinco puntos, considerando los diez puntos que te da suscribir seguro, pues ya te quedas por debajo. Pero también se nos ha dado el caso de clientes que no habían suscrito porque tenían distintas orientaciones productivas. Es que si tú tienes distintas orientaciones productivas también, en principio estás obligado a suscribir un seguro, o sea, una línea por cada orientación productiva que tú comercialices. Por ejemplo, ¿por qué digo comercialices? Porque si tú eres un ganadero y tú tienes un cultivo herbáceo, pero el cultivo herbáceo es para el autoconsumo de tu ganado, no hace falta suscribir una póliza de los seguros de los herbáceos. Solamente suscribe el seguro de reproducción, que es que corresponde con los seguros pecuarios o con la ganadería. Esa es la línea que tú tendrías que contratar. Pero si tú tienes distintas orientaciones productivas y tú comercializas, por ejemplo, tienes trigo, comercializas trigo, tienes, en este caso, herbáceo, y tienes también cítrico y aguacate, pues tendrías que, en principio, tienes que suscribir todas las líneas de seguro. Pero aunque es una incongruencia, en realidad dice que tú te comprometes a suscribir seguro una vez que tengas pago, pero en realidad hay que aportar la póliza y la justificación de haberla pagado en el momento de solicitar el pago de la ayuda. Hay que aportar la documentación en ese momento. Vamos a ver la prioridad de la comunicación. ¿Es que esto no me ha dicho? Porque es una contradicción, una notificación oficial, por lo que viene en el BOJA, se contradicen. El BOJA te deja una colectiva que dice que se aportará la justificación de la póliza en su caso. Esto dice que en su caso entran muchas acepciones. En este caso, si dice notificar una documentación personal, ya no se impone. La palabra comprometer quiere decir que ya es una declaración jurada, ya no es la póliza proveniente o la notificación. Después de la realización de los bancos. ¿Y lo tienes notificado? ¿Es un poco...? No, pues sí, no. Te doy toda la razón. Es que tú... La base reguladora dice una cosa, pero esta ayuda luego tiene una serie de pormenores que hasta que tú no las tramitas y las justificas y tú brigas después con la administración o con la JOCA y demás cuando tú ves la realidad. Y muchas veces, pues, hay aspectos que no vienen en la base reguladora y que después, trabajando el expediente y por tu experiencia lo sabes, hay mucho... Se dan muchas casuísticas. Por ejemplo, en jóvenes agricultores, el aspecto del precario. Si tú eres un joven agricultor y es precario y no llevas más de dañado de alta, puede optar la ayuda y mucha gente no lo sabe. Y puede optar la ayuda, pero esos son temas ya que normalmente la solicitud hay que estudiarla, pormenorizadamente, hay que ver qué requisitos de partida hay y demás y entonces ya es cuando es cuando se tramita y es verdad que hay muchos aspectos que no vienen reflejados en el BOJA, ciertamente. Porque, por ejemplo, Juan, si tú ya tienes la plantación hecha, hecha una plantación reciente, ya no tienes derecho a ayuda o todavía podría haber... ¿Ayuda de jóvenes agricultores? No, de jóvenes agricultores no, de ayuda a la plantación, bueno, ya no es modernización ni nada de eso, pero ya... Sí. No, y la PAC, la solicitud única, claro. Pues tú puedes optar ayuda básica a la renta y comprar derechos, puedes optar a los ecoregímenes que son prácticas voluntarias que no están acopladas a los derechos, puedes citar certificadas y hay un año de convocatoria de agricultura ecológica, también puedes cobrar los importes correspondientes a agricultura ecológica, y la PAC es una ayuda que no hay concurrencia competitiva, o sea, el FEAD el sí, el FEAD el sí, por ejemplo, agricultura ecológica sí, pero los pagos directos no son en concurrencia competitiva, los pagos directos en todo el expediente que cumple el requisito agricultor activo de producción y demás, por solicitar la ayuda, si cumple eso, automáticamente le cobra. Después de otra línea de ayuda, como por ejemplo la que comentaba, modernización, jóvenes, e incluso agricultura ecológica que se hizo en concurrencia competitiva. Hay una valoración del expediente y según los puntos que os tenga y donde se quede el presupuesto, pues, vos estás o no vos estás. Agricultura ecológica, por lo que yo he visto, vamos, yo por mi experiencia, casi el 100% de las explotaciones que estaban en cipé, cumplían los requisitos las cobras. Después, jóvenes agricultores, por ejemplo, dependen de la convocatoria. Jóvenes hubo aquí en Cádiz en el 2018 una convocatoria específica que era dentro de la ITI, de los fondos de integración territorial, que son los fondos que solamente eran para Cádiz con 13.000 euros y el 100% de los expedientes que tenían resolución providencial favorable entraron. O sea, ese fue un año que todo el que se hizo incorporando en el 2018 la convocatoria de 18 aquí en Cádiz en la provincia todos accedieron a la ayuda. Pero en cambio en la última convocatoria pues hemos visto que se han quedado más de la mitad de los solicitantes fuera. Porque depende de la gana de los jóvenes de tirarse al campo y de tener el presupuesto que haya, lógicamente. Como hay concursos competitivos es como la oposición. El presupuesto es limitado y en la última convocatoria pues han quedado muchos jóvenes fuera. A ver, ahí también está nuestro trabajo de valorar el expediente y de asesorarte en cuanto a que tú pues marques una serie de cruces en la solicitud, por ejemplo, de comprometerte a suscribir en seguro que te dan puntos una vez que te concedan la ayuda pues tú si te conviene lo suscribes y no te conviene por decirte pero pero que ahí también está el apoyo técnico de confeccionar un expediente que pueda tener muchas posibilidades luego de ser beneficiario definitivo. ¿Vale a preguntar? ¿Qué tal? No, no. Pues no, Andrés ¿Tú te vas a dejar todo? Tú te vas a dejar todo. Ahora voy a hacer el monaje para que para que te sigas y no te vas a dejar todo? Dime, Andrés Sí, no, yo quería destacar desde la experiencia nuestra y más la mía que yo no era un experto en ayuda ni lo soy tampoco sino que gracias al apoyo vuestro pues he colaborado en algunos expedientes asesorar a la gente que si quieren o están enfocando o tienen la idea de solicitar una de estas ayudas de prepararlo con tiempo porque cuando se abre una convocatoria son tres meses en el caso en el caso más optimista hay ayudas que tienen plazo de 30 días o sea, 30 días mientras te enteras no te enteras te lees las bases y tal igual o sea claro, depende también del tipo de inversión si tú vas a hacer una mejora de bien inmueble por ejemplo pues tienes que tener para GDR por ejemplo es una ayuda mucho más complicada de notificar que de modernización por ejemplo porque se mete en otros aspectos sociales socioeconómicos de empleo de una cosa que modernización no entra porque modernización ayuda agraria 100% o sea para producción agrícola y GDR puede entrar muchos temas de bueno en miles de aspectos que no entra la modernización entonces está muy bien nosotros es que tenemos que asesorarlo así o sea decirle a los solicitantes que el proyecto lo tenga por ejemplo para GDR que lo tenga ya que esté bastante sólido y que lo tenga que tenga su viabilidad incluso desde el principio para que todo vaya encarrilado y luego no haya problemas a la hora de justificaciones porque la verdad que por ejemplo en modernización de maquinaria no porque maquinaria en realidad tú pides una factura pro forma y si la inversión sale viable en la fórmula de modernización pues sí pero en el caso ya de mejora de mini inmuebles de construcción de naves agrícolas y demás pues que ya también hay un tramo con el ayuntamiento porque ya tenemos que si proyectos de actuación en el caso por ejemplo de casas rurales es que te vienen clientes con casas rurales quieras una casa rural y el cortillo está construido a lo mejor es una rehabilitación pero es que según el planeamiento una casa rural es un uso no compatible con el suelo rústico entonces ya requiere un proyecto de actuación y requiere de un proyecto de un arquitecto y requiere de una serie de papeleos de tener proyectos que previamente ya tenga una viabilidad ¿por qué? porque luego te dan tres meses y entre meses el arquitecto ¿cómo te va a dar el interminto una licencia de proyecto de actuación? es que ahora sí pues esto ya desde el principio pues pues tiene solidez y ya claro también ahí está el tema de honorario el tema de honorario también es un poco para atrás ¿por qué? porque tú si tú tienes el proyecto ya redactado y ya conlleva que tú lo has tenido que pagar técnico que te lo has redactado entonces pues pues claro los proyectos que o sea las inversiones que el solicitante las tiene clara que las va a ejecutar por lógica son las que siempre van a rodar van a rodar pero bueno eso implica que a última hora también hacemos dos proyectos y han salido muchas cosas han salido muchas muchas modernizaciones vamos que en tres meses he localizado las proformas y se han tramitado y han tenido esto hay aspectos tan básicos por ejemplo una empresa una empresa agrícola que quiere una empresa que quiere solicitar las de modernización nos ha llegado un caso de que esa empresa ha estado de alta por ejemplo en el índice de actividad económica de inmobiliaria o de arfilerio y no tiene la actividad agrícola en su en su en su en su en su cosas tan básicas como esas hay que tenerlas preparadas con antelación a la convocatoria sobre todo porque eso porque también depende de muchas depende de muchas entidades o como se quiera llamar o sea que no solamente por ejemplo nosotros tramitamos la ayuda pero ahora tú por ejemplo tienes que hablar con el gestor tienes que hablar con el arquitecto tienes que coordinarte con el arquitecto tienes que entonces lo que ahí también es lo que comentamos Andrés que ahí también pues pues en tres meses muchas veces vamos a tope porque hay que tormentar un montón de de condiciones previas y tenemos que ir dando de alta tenemos que ir hablando con el arquitecto tenemos que ir hablando con el técnico pide factura y no te aportan la factura pro forma tienes que estar llamando a los clientes por favor mandame la factura que es el último día y y claro ya si si hombre GDR por ejemplo para turismo rural es una oportunidad muy buena y han salido proyectos en esta zona de de GDR de cajas rurales en en el líder antiguo han salido vamos que han obtenido la ayuda y demás pero claro pero si tú ya tienes el proyecto y y tienes claro que lo vas a desarrollar pues mejor que mejor porque todo va a ir más rodado y y se ha comprobado ante la viabilidad en fin que en el tema el tema de modernización el tema de modernización de jóvenes prácticamente hay que prepararla de un año para otro y en el tema de GDR prácticamente de una convocatoria para otro bueno jóvenes jóvenes hombre los jóvenes lo que te limita más jóvenes es el acceso a la tierra o sea si tú jóvenes si tú no tienes posibilidad de acceder a la titularidad de una explotación yo no me metería ¿por qué? pues es que el precontrato lo tienes que tener ante más entonces jóvenes la realidad que como más ha funcionado es de cuando la explotación era de un familiar que se jubila o que te cede una parte que la titularidad es propiedad o bien que que tu padre tiene una finca arrendada y te la puede arrendar en esos casos ¿por qué? porque la verdad hay jóvenes que les gusta el campo y dicen me quiere incorporar ¿vale? pero ¿qué base territoria vas a tener? no, estoy pendiente de arrendar una finca ¿vale? se tramita la solicitud pero el problema está en cuanto llegue la justificación del segundo pago que tienes que aportar los contratos de arrendamiento o la escritura de compraventa ¿entiendes? y ahí pues tiene que tener la titularidad la titularidad de la explotación pero después jóvenes no lo veo tan por ejemplo jóvenes es una línea de ayuda que en la parte de justificación y de requisitos y demás la veo más sencilla que es el DR por ejemplo no es ahí es lo único eso que tienes que tener de antemano una base territorial para poder después desarrollar tu explotación agrícola ahí durante 5 años porque tiene un compromiso o en agricultores tienen un compromiso de 5 años y tienes que tener un ajuste en el caso del aguacate son 4,3 hectáreas en Cádiz lo que tienes que tener mínimo de superficie de aguacate para poder instalar para jóvenes agricultores es la UTA la unidad de trabajo la unidad de trabajo en función del cultivo pues se computa con una superficie en el caso de cultivo y en aguacate son 4,3 hectáreas entonces también es el caso de jóvenes que se quieren instalar y o bien o tienen que diversificar o bien tienen que buscar más superficie para alcanzar las 4,3 hectáreas aparte de tener menos de 41 años que es otro de los requisitos de jóvenes y aparte de no haber entregado cosechas porque si ha entregado cosechas y ha superado los límites de precario que es un 35% de la resta de referencia lleva más de 2 años de alta tampoco puede optar por eso yo a los que son jóvenes y tienen previsto de solicitar próximas convocatorias le digo que no hagan nada lo mejor que no hagan nada ni se inscriban ni sepan porque es para nada porque llega joven y me dicen mira es que he visto que ni sepan convocado curso de incorporación de fruticultura voy a empezar a hacer un curso para solicitar la ayuda de fruticultura digo vale si tú tienes tiempo libre o quieres hacerlo pero que es que tú luego tienes 3 años desde que te concedan la ayuda para hacer los cursos o sea que es que cuanto menos cosas hagas mejor porque es que tú pensando que estás haciendo las cosas bien que te estás adelantando lo que puedes hacer al revés es cerrarte la puerta a optar luego la ayuda por haber hecho cualquier hito de los que se denomina un hito previamente a solicitar a solicitar la convocatoria entonces pues bueno pues doy paso a Alejandro un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso que te da un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso